De esta manera, Peso Pluma acaba de mostrar la publicidad que hizo con Sony, pues el cantante de corridos tumbados apareció dejando a todos muy sorprendidos, acá te enseño. Sin duda alguna muchos éxitos a Peso Pluma y arriba los corridos tumbados, pero dime qué opinas tú sobre la publicidad de Peso Pluma en Sony. Te leo en los comentarios, no olvides suscribirte, darle like, nos vemos chau chau.